Buenas tardes a todos los presentes, para los que no conocen nos encontramos en el local de la Alianza Martiana, es una organización que forma parte de un conglomerado de otras organizaciones y las englobadas de la Alianza Martiana, que son la Asociación José Martí, la legal Antonio Maceo, el círculo bolivariano, negra y pólito, la Alianza de Trabadores de la Comunidad y el círculo de intelectuales. Hoy vamos a dar aquí, o comenzar un círculo de, no sabemos que el término nos puede tomar, para analizar y debatir el proyecto de construcción de la República de Cuba, como todos ustedes saben, se va haciendo debatida también en Cuba en este momento. Así es que, con todos los presentes, es un grupo bastante conglomerado, faltan algunos conocidos, pero estamos bien empezando. Eso va a dar más de mí, que va a dar una introducción y después, Andrés Juárez ya va a dirigir el debate. Muy buenas tardes. Estamos reunidos hoy aquí, un grupo de cubanos, presidentes en Estados Unidos, que mantenemos en la conciencia, en el corazón, lazos estrechos con nuestra patria de origen, la Cuba republicana, libre y soberana, con la que soñó José Martí, y que se hizo realidad, libertad, libre y soberana, a partir del proceso revolucionario, que dio al traste con la tiranía de Batista, para iniciar un nuevo ciclo republicano, como está ocurriendo en Cuba, que no solamente fue el Parlamento, ustedes lo vieron por televisión, donde se discutió artículo por artículo del proyecto de sustitución de la constitución del 76, para modernizarla con la constituyente actual, que es una constituyente, digamos, de todo el pueblo de Cuba, porque no hay rincón de la isla, ni organismo del país, incluyendo acá en el exterior, donde hoy nosotros, formando parte del pueblo de Cuba, también aquí, en territorio norteamericano, en el Miami, revuelto y brutal, al cual despreciamos nosotros, para invertir las palabras de Martín. Yo he podido leer la constitución varias veces, el proyecto de constitución. He hecho anotaciones. Yo creo que esta constitución, el proyecto de constitución, es un modelo de constitución mucho más específico, mucho más claro que el proyecto, que la constitución vigente, la constitución del año 76. Y debe ser así, porque es un producto de todo este proceso de la construcción del socialismo, y sobre todo en la construcción del socialismo en los actuales momentos. Es una constitución, un proyecto de constitución, donde los derechos del ciudadano están mucho mejor especificados que en la constitución anterior. En realidad, nosotros, como emigrados, estamos muy contentos de que se nos haya invitado para poder dar nuestra opinión y quizás contribuir de alguna manera. ¿Usted apoya desde Miami esta nueva constitución? Desde luego que apoyamos la nueva constitución, 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!